El huracán IAN dejó a los pinareños el desafío de asumir quizás una de las campañas tabacaleras más complejas de la historia. En áreas agrícolas de Santa María, perteneciente al municipio de San Luis, hombres y mujeres se vuelcan hoy a Las Vegas en el empeño de garantizar la producción de la materia prima con destino a la fábrica de cigarros en la zona especial de desarrollo Mariel. Nos necesitaban aquí y ya dijeron que había que venir para acá y nosotros vimos y yo le di espalda. A mi casa que está, lo que hay allí es un volcán, sin poder, porque era para que estuvieramos en las casas de nosotras, allí reparando, ayudando, limpiando y vinimos para acá. A sembrarlo, porque hace falta sembrarlo también, porque si no después el país de que vivimos. Porque si el país no siembra esto, tampoco tiene después respaldo para poder sostener y hay que salir a flotar. A pesar de la embestida del meteoro, la infraestructura tabacalera y a las viviendas de quienes asumen en este territorio el cultivo del tabaco Virginia, aquí se aferran al compromiso de plantar las 100 hectáreas de las 300 dedicadas a esta producción envuelta abajo. Esa postura está buena y tiene buena raíz. ¿Ve? Por lo menos hasta ahora, como le decimos nosotros, no tiene pata aprieta. Esta y con el agüita que le cayó ayer es una bendición. Con augurios de una buena contienda, Pastor López, uno de los 11 productores que integra el proyecto en el municipio de San Luis, habla con optimismo del inicio de la siembra con la aspiración de duplicar la cantidad de áreas cosechadas en la anterior. Tenemos un compromiso de sembrar los 8 hectáreas de tabaco y llevarla a cabo. El huracán nos llevó recio, pero con esta palabra que digo, que ser fuerte y ser valiente, lo vamos a realizar todo. ¿Qué es importante? Tener fuerza y amor, que es importante en la vida. Quiere decir que ustedes van a venir aquí otras veces y van a ver el desarrollo, cómo se va a hacer. Para respaldar la actividad productiva tras el paso del huracán, se dieron a la tarea de recuperar las posturas ubicadas en los túneles, sistema que garantiza una calidad superior y mayor supervivencia de las hojas del tabaco rubio. Lo primero que hicimos fue inmediatamente empezar a limpiar los túneles, es decir, los que tenían las posturas, lo que hicimos fue empezar a quitarle la estructura que se cayó, empezamos a dar tratamiento con agua incluso, porque el tabaco está seco, fertilizarlo. Lo que se venía haciendo anteriormente, el tratamiento que se le hace posterior al ciclón, nos ha permitido que el rendimiento se está aportando bastante bien, por encima de las 135 plántulas por bandeja. Cuando todavía queda mucho por hacer, no hay tiempo para el desánimo en San Luis, uno de los municipios pinareños del macizo tabacalero, que lleva también el peso de responder a la demanda de la industria de cigarrillos suaves en el país. ¡Gracias!